En horas de esta tarde, la Policía de Investigaciones de Chile realizó un sorprendente hallazgo. Dos cuerpos que se encontraban al interior de una vivienda, los cuales presentaban un avanzado estado de descomposición. Esto está vinculado con una denuncia por presunta desgracia que recibió la Fiscalía la semana pasada, que la realizó un ciudadano de nacionalidad venezolana, quien manifestaba que su ex conviviente y la madre de esta hacía meses que no tenía noticias de su paradero, temiéndole que les había ocurrido alguna desgracia. El día de hoy solicitamos autorización judicial para poder ingresar al domicilio, debido a que también los vecinos habían manifestado que hacía un par de meses que tampoco veían a las moradoras del inmueble. Ingresamos al domicilio con la Policía de Investigaciones y ya encontramos los cuerpos, dos cadáveres en realidad, en avanzado estado de descomposición. Los cuerpos encontrados corresponden a dos mujeres, una aproximadamente de 40 años y la otra de entre 60 y 70 años. Y el inmueble donde fueron halladas se encontraba en condiciones deplorables. Pudiendo encontrar al interior a dos personas que se encontraban fallecidas de sexo masculino, sexo femenino, perdón, cuya identidad debe ser corroborada por los peritajes respectivos que se van a realizar en el servicio médico legal. Nosotros mantenemos una identidad presunta, sin embargo, esto debe ser corroborado el día de mañana. Respecto a la causa de muerte y a la data de muerte, no lo vamos a pronunciar por cuanto es importante la autopsia que se va a realizar mañana para poder entregar esos antecedentes con mayor información. Tanto el denunciante como las presuntas víctimas son de nacionalidad extranjera que se encontraban viviendo en Chile desde hace un par de años. De momento, la PDI no desecha ninguna hipótesis, incluyendo descartar alguna intervención de terceros.